Aló, aló, bien mis amigos, mis hermanos, gracias damos a nuestro Señor por esta oportunidad que nos concede nuestro Dios de poder estar nuevamente alabando y bendiciendo el nombre del Señor. No sé si se escucha bien, bueno ahí vamos a ir ajustando un poco los volúmenes, pero quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me da nuevamente de estar en este subprograma tras los pasos del Gran Maestro, después de mi amigo de haberme tomado unas vacaciones, bueno, conversando, pidiendo autorización a mi hermano Roberto y poder pasar unas dificultades que tenía. Bueno, estamos de vuelta acá nuevamente con todo el ánimo, con todo el deseo de que su vida y mi vida también sea bendecida por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Un día más para exaltar su nombre, un día más para alabarle, un día más para engrandecer y decirle gracias Señor. Gracias por todo lo que nos da, gracias por todo lo que usted nos concede. Su mano ha sido generosa, su mano ha sido benevolente, sin merecerlo, amado, sin merecerlo, Dios ha sido su gracia. Bueno, el amor, creo que el amor maduro, cierto, no anda buscando, como lo dice el apóstol Pablo, no busca su propio beneficio, no es egoísta, cierto. Y sobre todo el amor de Dios, que es un amor mucho más completo, cierto, creo que Él nos ama, no lo sabemos por qué, pero Él nos ama, amado, y de eso no tenemos duda alguna. Bueno, exaltamos el nombre del Señor, porque Él es bueno. Quiero saludar a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos acompañan y que acompañan a la radio, cierto, en cada uno de los programas que nuestros hermanos hacen con tanto esfuerzo, con tanto ahínco, con tanto anhelo, con tanto amor, con tanta preocupación para que salga todo bien. Bien, que Dios les bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros este día. Antes de seguir avanzando, quiero invitarlos a orar para agradecer al Señor, para entregarle las cargas al Señor, cierto, entregar nuestras dificultades, nuestras peticiones, nuestras angustias, todo lo que podamos tener, dejar las cargas delante de nuestro Dios en este su programa, cierto, tras los pasos del Gran Maestro. Bien, les invito a orar para seguir más adelante. Oremos al Señor, pidamos al Señor, clamemos de todo nuestro corazón. Oh Padre Celestial, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a usted. En su presencia y plenitud de gozo, damos gracias a Dios, damos gracias, le damos gracias porque usted es bueno. Le damos gracias, oh Señor, porque usted no nos suelta de su mano poderosa. Le damos gracias, oh Señor, porque un día usted nos llamó con llamamiento santo para ser parte de estas filas y nos ha honrado y nos ha dado esa oportunidad de poder conocerle. Quizás es un rasguño de la eternidad, quizás no es muy significativo lo que quizás conocemos de usted. Señor, la amplitud, la profundidad de sus misterios son demasiados para nosotros, no los vamos a poder comprender en su totalidad. Quisiéramos, pero no, Señor. Nos vemos limitados, pero en estas limitancias, oh Señor, te damos gracias. Gracias, oh Señor, porque creemos firmemente en su misericordia. Gracias porque usted no nos ha dejado solo. Gracias porque usted se ha apiadado de nosotros. Gracias porque usted un día nos lavó y nos limpió con su sangre poderosa, que hasta el día de hoy permanece fresca para lavar a todo aquel que cree y viene delante de sus plantas. Oh Padre Celestial, su palabra así lo dice. Dice, hijitos míos, estas cosas lo escribo para que no pequeis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y Él en la propiciación por nuestros pecados y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podemos estar confiados en su gracia, en su misericordia. Estamos confiados en su benevolencia, confiados estamos en su poder. Que pueden estar, Señor, rugiendo el mar, puede estar rugiendo los vientos, pueden estar moviéndose nuestra barca. Oh Dios de los cielos, pero basta que usted, Señor, levante su mano y diga al viento que se calme y se calma. Le dice a las olas que se callen, Señor, o al mar que se calme y se calma. Porque aún el viento y el mar le obedece. Gracias, oh Dios de los cielos. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso Señor. En sus manos estamos seguros. En sus manos estamos confiados. Señor, bendito sea su nombre. Gracias le damos porque usted ha sido bueno, usted ha sido nuestro socorro. En los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos complejos, en los momentos que hemos pasado duros, usted ha sido, Señor, nuestro socorro, ha sido nuestro ayudador. Señor, no lo esperábamos, quizás no esperábamos que se abriera una puerta, que se abriera otra puerta, pero fue tu mano la que estuvo ahí presente. Oh Dios de los cielos, no esperábamos que, Señor, viniesen a darnos unas buenas noticias. Y solamente, Señor, ha sido tu misericordia la que, Señor, nos ha sustentado y la que nos ha socorrido. Que hasta el día de hoy podemos decir, gracias, Señor, por ti somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Gracias, oh Santo Dios, gracias. Te exaltamos, exaltamos tu poder, exaltamos su nombre. En esta hora, oh Señor, clamamos a ti, clamamos a usted, Señor, por nuestras vidas. Clamamos a usted para poder conocerle cada día más, para poder, oh Dios de los cielos, oh Padre bendito, buscarle de más cerca, danos la fuerza, danos el valor, danos la ayuda. Da, Señor, el ahínco que cada uno, Señor, necesita, la perseverancia, la fortaleza. Señor, trabaja en nuestro carácter, trabaja, moldéalo cada día más. Señor, que llegue a la estatura de tu Hijo Jesucristo, el poder ser esa coyuntura, el poder crecer, Señor, como un edificio suyo, como una casa suya. Oh Padre Celestial, cimentado, Señor, en el fundamento apostólico y de los profetas. Oh Dios de los cielos, gracias, Padre, bendito es su nombre. Ayúdenos a estar, Señor, apegado a su palabra, buscarla, amarla, respetarla, ponerla en práctica. Oh Dios de los cielos, y ser, oh Dios de los cielos fieles, portavoces, embajadores, como si Dios hablase por nosotros. Así lo dice tu palabra. Oh Dios de los cielos, gracias, ayúdanos a hacer ese canal de bendición, ese portal de bendición, esa Biblia andante, esa luz del mundo, esa sal de la tierra. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes. Señor, a aquellos, Señor, que buscan gloria, honra e inmortalidad. Oh Padre Celestial, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, aquellos que en esta hora oyen y están, Señor, ahí con un corazón compungido, que están con un corazón angustiado, que están con un corazón triste. Yo te ruego en esta hora que usted les visite, que usted les colme de bendición, que usted les llene de su poder, que usted le colme con ese gozo, con esa paz que es inconcebible para el mundo, porque el mundo no lo conoce, Señor. Pero aquellos que aman, aquellos que a usted le conocen, pueden distinguir, Señor, que su gloriosa paz pueden distinguir que lo que viene del cielo es mayor que lo que el mundo ofrece. Oh Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, exaltado sea su nombre, exaltado sea su nombre, Padre amado, exaltado sea su nombre, Dios bendito, toda la honra, toda la gloria es para usted. Oh, dejamos delante de su presencia nuestras ansiedades, dejamos delante de su presencia nuestras aflicciones, dejamos delante de su presencia, Señor, nuestros temores, Señor, que nos invaden en las noches y que nos dejan dormir, que nos dejan, Señor, soñolientos, que hacen que nuestros cuerpos se deterioren, porque, oh Dios de los cielos, los ponen nerviosos, oh Dios de los cielos y con angustia se anda en el día, oh Dios de los cielos y hay insomnios de por medio, oh Dios de los cielos y cuántos, Señor, no están recurriendo a farmacias, y cuántos nos recorren a fármacos para poder, Señor, descansar y quedar en esos estados de dormir plácidamente, oh Dios de los cielos, sin preocupaciones, porque, oh Dios de los cielos, es la única manera que tienen, oh Dios de los cielos, de poder solucionar ese problema y esa angustia, y cuando, Señor, se abren los ojos, ahí el problema persiste, la ansiedad, el temor, la angustia, el dolor, oh Santo Dios, Santo Dios, yo te ruego por ello en esta hora, yo te ruego por ello en esta hora, oh Señor, que esas preocupaciones, oh Dios de los cielos, que esos problemas sean solucionados, porque tú tienes poder para hacerlo, gracias, Señor, gracias, maravilloso, Señor, tú eres el Dios que revierte las situaciones, oh Padre Celestial, y que se adelantan las estaciones, para decirnos, levántate amiga mía, hermosa mía, y ven, porque ha pasado el invierno, la lluvia se fue, la primavera llegó, oh Santo Dios, gracias, muchas gracias, en ti hay plenitud de gozo, gracias, en tu presencia, las cosas cambian, las cosas son distintas contigo, gracias, Señor, bendice a tu pueblo en esta hora, bendice, Señor, esta radio, bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, amén, 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 y amén, amén, que Dios les bendiga, mis amados, mis amigos, en esta hora, que Dios les bendiga, les voy a dejar con esta hermosa alabanza para seguir adelante, con este, su programa, atrás los pasos del gran maestro, Dios les bendiga a todos, un gran abrazo, amén, Dios les bendiga, si es verdad, el mundo ya te vistió de vanidad, tu corazón, lento agoniza y tu afán, eso la soy, como has podido vivir lejos de toda verdad, Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin Él, como has podido vivir lejos de toda verdad, Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin Él, Si es verdad, vives de sueños y engaños nada más, vas por ahí, perdiendo el tiempo, intentando ser feliz, como has podido vivir lejos de toda verdad, Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin Él, como has podido vivir lejos de toda verdad, Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin Él, si es verdad, si es verdad, el mundo ya te vistió de vanidad, tu corazón, lento agoniza y tu afán, eso la soy, bien mis amigos, mis hermanos, después de haber escuchado esta hermosa alabanza, quiero saludar a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que, cierto, que están constantemente, que siempre están ahí, oyendo, que siempre están ahí, constantemente están saludando, mi hermana Alicia, mi hermana Gloria, mi hermano Sebastián, cierto, cuanto mi hermano Roberto, mi hermana Angélica, que siempre están preocupados, cierto, que participan constantemente, mi hermana Jessica, son hermanos que constantemente están saludando, que están ahí, constantemente, viendo, cierto, saludando a nuestros hermanos, y bueno, les saludamos en el amor del Señor, y si hay alguien que se nos haya pasado, bueno, que Dios les bendiga poderosamente, sepa que hay un Dios en los cielos, que conoce mejor que nadie, las intenciones de nuestro corazón, y que a él, cierto, no le podemos engañar, yo no sé, a nosotros cuando éramos chicos, nos enseñaban un coro, que a mí no me gustaba para nada, porque parecía que, no me podía mover para ningún lado, ¿se acuerda usted? yo creo que los que pasaron, la escuela dominical, y le decía, cuidadito, tus oídos, lo que escuchan, o cuidadito, tus piecitos, donde van, o cuidadito, cierto, cuidadito, tus manitos, lo que toman, cuidadito, tus ojitos, lo que miran, cuidadito, tu boquita, lo que habla, porque hay un Dios de amor, que mirando nos está, ay, Dios mío, ayúdenos, uno a veces quedaba traumado con esto, por favor, no sabía para dónde moverse, no sabía qué hacer en realidad, yo tenía mi vieja siempre, mi mamá, me decía, no vayas a perderlo más, por lo menos, entonces uno estaba como ahí, ya, digo yo, psicoseado, cierto, con esos, con esos dichos que tenía la mamá, bueno, tenía varios más, que después en algún momento, se los voy a, se los voy a comentar, pero bueno, que Dios nos bendiga, Dios nos dé de su gracia, nos dé de su bendición, saludamos a todos nuestros amigos de Chile, desde el sur al norte, desde Mara Cordillera, hasta donde alcance esta plataforma, hasta donde lleguen, cierto, estos, estos medios, hasta allá, que la bendición de Dios alcance, al joven, a la señorita, al anciano, que la bendición de Dios alcance, a la dueña de casa, al trabajador, que la bendición de Dios alcance, a nuestro país, y el, el, en unas próximas semanas, en unos próximos días, habrá, se hará una intercesión, nuevamente, por nuestro, por nuestro país, mis hermanos, se, se preocupan de esto, y, que, bueno, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a todos, todo nuestro país, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complejos, en donde la vida se ha encarecido, hermano, amigo, de una manera, y, y bueno, las consecuencias, que también están escritas en la palabra del Señor, el amor de muchos se ha enfriado, la maldad se ha multiplicado, y, íbamos a ver, las, los hombres, las características del hombre, los postreros tiempos, amadores de sí mismos, avaros, avaros, sin afecto natural, implacables, amadores, más de los deleites, que de Dios, infatuados, bueno, tantas cosas, hermano, Dios nos bendiga, bendiga a nuestra nación, bendiga a nuestro Chile, amado, la Sagrada Escritura dice, bendita es la nación, cuyo Dios es Jehová, bendita es la nación, cuyo Dios es Jehová, Dios se apiade, como un día habló con Abraham, cierto, si hubiesen justos, por amor a esos justos, destruirás esa ciudad, bueno, el Señor decía, no, no lo haré, pero llegó un momento en donde no encontró a nadie, ni mandó a sacar a Lot y su familia, bueno, y todo, usted ya sabe lo que sucedió con Sodoma y con Gomorra, entonces, Dios nos bendiga, Dios nos ayude, eso no significa que uno no deba aclamar por nuestro país, sino más bien también tenemos que abrir los ojos, que el Señor está pronto, pronto a venir a buscar a su iglesia, y son cosas inevitables, son cosas inevitables, por eso clamamos por Chile, para que sean muchos más los que nos vuelvan a las plantas del Señor, la Sagrada Escritura dice, orar al Padre para que el Señor envíe obrero a su mies, esa es la estrategia, orar al Padre para que el Padre envíe obrero a su mies, bueno, Dios bendiga a su pueblo, bendiga a nuestros hermanos de Argentina, bendiga a nuestros hermanos del Perú, de Bolivia, bendiga a todos nuestros hermanos de Uruguay, de Paraguay, de hermanos de Brasil, bendiga a mis hermanos de Colombia, a mis hermanos de México, Estados Unidos, todos mis hermanos, todos mis hermanos, que sean todos muy bendecidos, sean bendecidos los pastores, que en este tiempo hermano, amado, tienen que ser firmes, bendiga a los pastores, a los siervos de Dios, a aquellos que están comprometidos con el redil, a aquellos que están comprometidos con su palabra, entregar más que una palabra que sea para el beneficio de ellos, es una palabra comprometida con el reino de los cielos, más que una palabra comprometida con una, ¿cómo lo puedo decir?, con una identidad, una identidad religiosa, como un título, ¿cierto?, más comprometido que eso, más comprometidos con el reino de los cielos, el poder sustentar las almas, más que para buscar el beneficio personal, ¿cierto?, bendito sea el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, glorioso sea el nombre de nuestro Señor, bendiga al Señor a los pastores, hay muchos pastores amados, yo soy amigo de muchos pastores, y sé cuál es la lucha que muchos de ellos llevan en sus casas, en sus familias, ¿cierto?, en sus congregaciones, bendito sea el nombre de nuestro Señor, Dios les bendiga grandemente, los ministerios de la iglesia, los evangelistas, los misioneros, ¿cierto?, bueno, en la Biblia habla, hay cinco ministerios, el apostolado, el profeta, ¿cierto?, el evangelista, el pastor, el maestro, pero hay muchos, hay una diversidad enorme de dones, de talentos, mi hermano, mis amigos, que tienen dones y talentos, Dios les bendiga, trabajarlo para la honra y la gloria del Señor, hacer firme la vocación con la cual el Señor un día nos llamó, bendito sea el nombre del Señor, y poder trabajar, ¿cierto?, en la obra del Señor, poder hacerlo con alegría, con gozo, con contentamiento, con devoción, para la honra y la gloria y exaltación de nuestro Señor, bueno, Dios les bendiga, les voy a dejar con esta alabanza, para estar pasando posteriormente, ¿cierto?, a la palabra del Señor, que Dios les bendiga, amado. y sin querer me vi en un mar profundo, quise volar al cielo en un segundo, y así sentirme libre como ninguno, dejé mi hogar, dejé mi hogar, mis hijos y mis amigos, abandoné, lo que era tan querido, por el afán, de ser más importante, cada vez más, me unida en el abismo, y allí sentí, que ya no era el mismo, pero una luz, que había en mi camino, era una luz, tan grande y tan divina, que pude ver, que pude ver mi vida, que oscuridad, y hecho prohibido, y así me vi, perdido entre las sombras, y sin amor, sin Dios, muriendo a solas, di que Señor, yo soy una persona, ayúdame, si quieres, pero ahora, voy a ti mi Señor, gracias mi Dios, mi alma te alaba Señor, cuando has dejado tu camino, por buscar los afanes, de la vida Señor, de que mi hogar, mis hijos y mis amigos, abandoné, lo que era tan querido, por el afán, de ser más importante, cada vez más, me hundía en el abismo, y allí sentí, que ya no era el mismo, pero una luz, que había en mi camino, era una luz, tan grande y tan divina, que pude ver, que pude ver, mi vida, que oscuridad, y hecho prohibido, y así me vi, perdido entre las sombras, y sin amor, sin Dios, muriendo a solas, di que Señor, yo soy una persona, ayúdame, ayúdame, si quieres, pero ahora, gracias, mi Dios, bien, mis amados hermanos, mis amigos, que en este día, nos sintonizan, y que nos van a estar, sintonizando en otro día, les voy a invitar, a abrir, la Sagrada Escritura, en el libro de San Juan, en el capítulo 9, la Sagrada Escritura, es un libro, amado hermano, no como cualquier libro, en ella, están impresas, cierto, el pensamiento, la palabra del Señor, el carácter de Dios, la Sagrada Escritura, es como espada, de dos filos, que llega hasta los tuétanos, del hueso, que rompe el alma, disciende los pensamientos, del corazón, como la miel, que destila del panal, deseable, más que el oro, más que el oro, afinado, bueno, Dios nos bendiga, estamos aún, en el mes de la Biblia, hay muchas iglesias, que es cierto, que han tomado, han tomado iniciativa, de esta celebración, nosotros como radio, también, amados hermanos, mis hermanos, han estado haciendo cápsulas, de, vaya usted, vea hacia atrás, las cápsulas, que se han, se han ido elaborando, de distintos, distintos programas, cierto, muy, muy buenos, de, de la formación, del canon bíblico, de quien era el caso, de oro de reina, cierto, la formación, del antiguo testamento, bueno, vaya usted, estudie, la Sagrada Escritura, por qué analizamos, por qué amamos, por qué celebramos, cierto, en el mes de septiembre, esta, esta, este, este mes de la Biblia, no solamente, las fiestas patrias, sino, bueno, unos los celebran, otros, otros no, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, mi país, pero, como, como lo diría, mi papá, que no es muy amante, de su nación, mi ciudadanía, está en el reino, de los cielos, bueno, Dios nos bendiga, voy a dejar, ahí el comentario, que Dios nos bendiga, amados, y, bueno, y se han hecho, estos trabajos, de iglesia, cierto, de ir estudiando, la palabra del Señor, este trabajo, del mes de la Biblia, nosotros como iglesia, también, cierto, el pastor, nos ha ido, incentivando, en el estudio, de hace muchos años, atrás, que venimos estudiando, la palabra del Señor, y varios temas, bueno, y ahora, estamos en la lectura, cierto, de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y seguimos para adelante, durante todo el mes, la lectura, y, y ha sido un motivo de bendición, también, este año, para nosotros, bien, quiero compartir con ustedes, amado hermano, la palabra del Señor, en el libro de San Juan, en el capítulo 9, y dice así, la sagrada escritura, y, al pasar Jesús, vio, capítulo 9, del verso 1 en adelante, amado, al pasar Jesús, vio, a un hombre ciego, de nacimiento, que terrible, amado, y le, le preguntaron, sus discípulos, diciendo, rabí, quien pecó, este o sus padres, para que, haya nacido ciego, respondió Jesús, no es que, pecó este, ni sus padres, sino, para que, las obras de Dios, se manifiesten en él, me es necesario, hacer las obras, del que me envió, entre tanto, que el día dura, y la noche viene, cuando nadie, puede, entre tanto, que estoy en el mundo, luz, soy, del mundo, dicho, dicho esto, escupió, en tierra, e hizo lodo, con la saliva, y untó, con el lodo, los ojos del ciego, y le dijo, ve, alabarte, en el estanque de Siloé, que traducido, es enviado, fue entonces, y se lavó, y regresó viendo, entonces, los vecinos, y los que antes, le habían visto, que era ciego, decían, no es este, el que se sentaba, y mendigaba, unos decían, él es, y otros, a él se parece, él decía, yo soy, le dijeron, como te fueron abiertos los ojos, respondió él, y dijo, aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, ve, al Siloé, ve, al Siloé, y lávate, y fui, y me lavé, y recibí la vista, entonces, le dijeron, donde está él, él dijo, no sé, bien, que Dios nos bendiga, amados, bueno, podríamos seguir, en esta lectura, todo el capítulo habla, todo este capítulo habla, de este evento, tan particular, tan particular, de este evento, que el Señor, hizo, el Señor sanó, a un hombre, ciego, de nacimiento, las palabras, que Juan escribe, cierto, están escritas, para que creamos, que Jesús, es el Cristo, el Mesías, y para que creyendo, en él, tengamos vida, en su nombre, aquí, aquí, nos vamos a encontrar, con que, dentro de las clases sociales, que existían, en el tiempo del Señor, como en muchas, sociedades, actuales, la gente, personas, cierto, personas con estas, hoy se le llaman, capacidades distintas, cierto, esto, pero este era un ciego, de nacimiento, y se le miraba, como al ser ciego, su condición, lo, lo llevaba, a una situación, de, social, dentro de los más bajos, porque estaban, los esclavos, también, como dentro, de esa base, de esa base, de población, no solamente, era la situación, yo creo que, amado hermano, si nosotros, nos ponemos, en la piel, cierto, en el lugar, del ciego nacimiento, yo no, no lo, no lo he podido, no lo puedo, no lo puedo imaginar, o sea, no, no lo, no quisiera estar, primeramente, en sus zapatos, cierto, pero esto, me da la impresión, yo creo que cuando, es mucho más, es mucho más, que cuando usted, se pega en un ojo, y, y no puede ver, y empieza, cierto, a llorar su ojo, esto es mucho más, que eso, y porque digo, que es mucho más, que eso, porque quizás, usted en ese momento, no puede ver, o cuando usted, mire el arco, cierto, cuando está soldando, y mire el arco, y le quedan como, arenilla en los ojos, y usted no puede ver, y usted ve borroso, esto es mucho más, que eso, primero, es una situación, es una situación, de que usted, por más que abra los ojos, usted no puede ver, absolutamente nada, nada, de nada, un hombre, ya, esta persona, las había pasado todas, un, desde niño, en su juventud, en su, en su adolescencia, cierto, mientras veía, que los niños corrían, mientras escuchaba, no digo que veían, discúlpenla, mientras él escuchaba, cómo corrían, él necesitaba, de otros, cierto, de un paracaleo, de un paracleto, para que, le pudiese, orientar, o lo dejase, en algún lugar, porque, desde muy temprana edad, para poder subsistir, tenían que, ir, a pedir, limosna, y eso, iba forjando, un carácter, no sé si usted, se acuerda, de los de bar, cuando vinieron, los enviados, del rey David, y, preguntan, por, Mephiboset, Mephiboset, se mira al espejo, y dice, quién soy yo, para que el rey, mire a un perro, como yo, porque él estaba, lisiado de los pies, si él se encontraba, lisiado de los pies, y se, y se, y se, auto, auto percibía, cierto, y se, y se miraba, a sí mismo, como un perro, cierto, su, solamente una lisiadura, los pies, imagínese, un ciego amado, qué terrible esta situación, qué terrible depender de otros, y pasar, toda una vida, sabiendo que, no hay nada, porque hasta ese punto, cierto, hasta que el señor, no había comenzado su ministerio, la esperanza, no estaba puesta, absolutamente, en nada, era vivir solamente, los encargados de la fe, no hacían nada, los encargados de la fe, y de llevar adelante, no, no tenían, no tenían, muy bien, cierto, los dones, quiero aclarar algo, que, los dones, que, que Pablo habla, cierto, en la iglesia, en la, en el libro de los corintios, en el capítulo 12, cierto, son dones, que también, los judíos también creen, porque también creían en esto, no, vea usted, al discípulo Ananías, cierto, cuando tenía, se manifiesta el don de Dios en él, y pone las manos sobre Pablo, y recibe la vista, ellos creen en esto, pero, como, como no se manifestaba en ellos, bendito sea el nombre del señor, y me imagino, a este joven, cierto, creciendo y posibilitado, pidiendo limosna, afuera, de los, en los lugares recurrentes, y cada vez que estaban estas fiestas, para él era una bendición también, no solo por las fiestas, sino porque como pasaba mucha gente, ahí estaba él como uno de los mendigos, que, que necesitaba, y que recibía, cierto, bendiciones, ofrendas, de limosnas, cierto, que le ofrecían, y le daban a él, bueno, y en vez de solucionar, la, la, el tema, unos, preguntaban acá, cierto, haciendo leña, el árbol caído, porque aquí, vamos a encontrar, que, que en vez de, en vez de alivianar la carga, en vez de, de ser un apoyo, de ser un, un, alguien con palabras, cierto, de ánimo, de esperanza, le preguntan al señor, tú, en vez de preguntarle al señor, señor, usted podría hacer algo por él, no, lo, lo primero es el juicio, lo primero es, la crítica, es el dedo, cierto, el, el dedo, el dedo amenazador, es el, es el, el, el sentirse superior, ese afán de sentirse superior, por, por causa, por el mal del otro, porque no le fue bien al otro, quien pecó aquí, fueron su padre, su madre, porque también, las maldiciones de Dios, estaban en el novedecer, la ley de Dios, cierto, alcanzarían a tercera, cuarta, él visita la maldad de los hombres, hasta la, hasta no sé cuántas generaciones, bendito sea el nombre del señor, y aquí estaban preguntándole eso, quien pecó, quien falló, quien fue, el causante de esta enfermedad, porque ese era el pensamiento, el juicio, el castigo de Dios, sobre, el hombre, cierto, aunque encontremos, aunque encontramos a uno, que estuvo casi 40 años, es que no me equivoco, intentando meterse, se acuerda, eh, ahí el señor aclara, y aclara muy bien, el, el señor ahí, cuando se adelantan, y el señor ya, lo, levanta ese postrado, y, bendito sea el nombre del señor, porque cuando venía en Los Ángeles, y movían las aguas, santo sea el nombre del señor, él no alcanzaba, porque estaba, lisiado, entonces estaba, estaba ahí, postrado, nadie lo ayudaba, otros se adelantaban, y él no podía ser sano, el señor, lo sana, y ahí le dice, bueno, no peques, para que no te sobrevenga, algo peor, porque, el pecado, amado Dios, Dios lo castiga, Dios pone juicio, sobre, sobre el pecado, sobre el hombre pecador, no crea que él pasa por alto, no crea que él pasa por alto, las ofensas, él quizás guardará silencio, en algún momento, pero cuando tenga que establecer el juicio, sobre todo, el juicio que viene a esta tierra, bendito sea el nombre del señor, no pasará por alto la muerte de su hijo Jesucristo, bien, y aquí encontramos a estos hombres, haciendo la pregunta, descarnio, quien pecó, bueno, y aquí, el señor está intentando aclarar, diciendo, bueno, no, esta enfermedad, no es porque él haya pecado, ni su padre, ni su madre, sino porque llegará un momento, en donde, el hijo de Dios, se tenía que manifestar, y estos propósitos, son tan difíciles, y amados de entender, cuando estamos sumergidos, en propósitos de Dios, que son a largo plazo, este era un propósito de Dios, cierto, al pasar Jesús, al pasar Jesús, él no, él no podía ir a un lado, si el padre, si el padre no, no lo enviaba, pero al pasar Jesús, él estaba pasando por un lado, en donde el padre, cierto, y estaba indicando, y ahí encontró, a un hombre ciego de nacimiento, que no había pecado, ni su padre, ni su madre, pero era el momento, para que las obras de Dios, se glorificaran en él, para que las obras de Dios, se manifiesten en él, para que las obras de Dios, se manifiesten en él, a veces hay momentos, tan duros de nuestra vida, que no los comprendemos, en este momento, han pasado días, han pasado meses, han pasado semanas, han pasado años, y no los logramos comprender, y sentimos que estamos, de tumbo en tumbo, que nos llueve sobre mojado, que nos llueve, estamos en la prueba, estamos pasando por el crisol, estamos pasando en la hornaza, entre el yunque y el martillo, bendito sea el nombre del Señor, y terminamos del yunque y el martillo, y nos meten nuevamente al fuego, porque pareciera que, esto es un cuento, de nunca acabar, bendito sea el nombre del Señor, y ahí está, amado hermano, que a veces nosotros, deseamos que estas cosas, no ocurran, pero, esto, va más allá, de lo que yo deseo, de lo que yo quiero, el propósito de Dios, no se, no se, repliega, cierto, a un hecho, a un hecho, cuantitativo, cualitativo, cierto, a algo humano, mío, personal, cierto, como, temas como, el fin no justifica los medios, porque, hoy reina eso, el fin no justifica los medios, podría saltarse el Señor, entonces, varios pasos, porque el fin no justifica los medios, pero no, él no los va a hacer, él no se somete a estas reglas humanas, él si tiene que quebrar los esquemas, los hace, y si tiene que eso por ti, tenemos que esperar, un día, dos días, tres días, para que las obras de Dios, se manifiesten en él, bendito sea el nombre del Señor, y denos Dios la ayuda, denos Dios, la paciencia, denos Dios la fuerza, denos Dios la fortaleza, para decir Señor, con tu ayuda, voy a ser vencedor, con tu ayuda, voy a salir adelante, con tu ayuda, tu ayuda será mi sostento, en algún momento, usted, oh Dios de los cielos, levantará la carga, en algún momento, usted le quitará este yugo, en algún momento, usted me hará libre, de todas estas cadenas, santo sea el nombre del Señor, glorioso sea el nombre bendito, de nuestro Señor Jesucristo, y aquí, amados hermanos, él habla, y dice, me es necesario hacer las obras, del que me envió, el Padre hablando, cierto, al Hijo, ahí, ahí, en ese lugar, en esa casa, hay un hombre, que nació de nacimiento, quizás, él ha orado, él ha aclamado, he visto su, he escuchado su ruego, he escuchado su clamor, he escuchado sus peticiones, es un hombre, que ha aclamado, constantemente, y ha esperado, la salvación, ha esperado, bendito sea su nombre, santo sea el nombre del Señor, y en ese día glorioso, puede haber sido, un día martes, puede haber sido, un día jueves, el día uno, el día dos, porque así eran los días de los judíos, el día tres, o puede haber sido el Shabbat, cierto, bendito sea el nombre del Señor, pero lo más importante, que ese día, cuando puede haber pasado, mucha gente, oh santo Dios, pero cuando pasa el Señor, las cosas son distintas, las cosas son diferentes, glorioso el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, amén, sea el nombre del Señor glorioso, y ahí él comienza a explicar, aquí no hay gritos, como los del ciego Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí, no, acá encontramos, que Jesús encuentra al hombre, cierto, bendito sea el nombre del Señor, santo sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, no hay palabra, del ciego, no hay palabras, de, tenga usted misericordia, no hay palabras, oh Señor, sáname de esta ceguera, no, yo creo que el hombre, ya estaba quebrantado, desecho, y cuando hay alguien, que está quebrantado, y desecho, quizá no le salen las palabras, para seguir hablando, y suplicando absolutamente, nada más, porque estaba quebrantado, quebrantado por el rigor, de la prueba, quebrantado por el rigor, del dolor, quebrantado por el rigor, de la cruz, que estaba llevando a cuesta, que era su ceguera, y que por causa de su ceguera, él estaba mendigando, bendito sea el nombre del Señor, pero Jesús vino y dijo, me es necesario hacer las obras, del que me envió, entre tanto que el día dura, bendito sea el nombre del Señor, santo bendito sea el nombre del Señor, y él toma, un poco de escupe, él escupa en tierra, después de decir, cierto, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, él, ¿qué vas a hacer Señor? ¿qué estás haciendo? para los hombres que estaban ahí, para los escribas, para los vecinos, porque aquí siempre hay vecinos, de por medio, gente que conoce las realidades de uno, gente que conoce, nuestras vidas mejor que uno, y ahí también estaba el Señor, entre escribas, entre fariseos, estaba cierto, entre el padre, quizás la madre, no sé, estaban, quizás él estaba mendigando, un día de trabajo para él, y ve que el Señor está explicando una situación, pero mientras explica la situación, va y tira un escupe al suelo, cierto, un escupe en tierra, se agacha, e hizo lodo con la saliva, ¿se acuerda usted que el hombre es formado de la tierra? ¿que somos polvo? bendito sea el nombre del Señor, y con este, con este lodo que se forma entre la tierra y la saliva del Señor, unta, con el lodo en los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, fue entonces, y se lavó, y él, en ese momento, fueron abiertos, los ojos, de este hombre, que glorioso, que glorioso, amado, otra señal, bendito sea el nombre del Señor, Jesús, Juan hablando, diciendo, muchas otras señales, hizo Jesús, pero las que están escritas en este libro, se han escrito para que creáis, que Jesús, es el Cristo, el Mesías, el Libertador, el Salvador, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre, y aquí tenemos una de las señales, una de las señales, que orientan el camino, una de las señales, que me dicen, allá va el Señor, estas son sus huellas, estas son sus pisadas, bendito sea el nombre del Señor, que glorioso, amado, que glorioso, como el Señor, acá, no, la mujer, que tenía problemas de flujo de sangre, 17 años, y todo lo había gastado en doctores, quizás los doctores, no eran tan sofisticados, y en tanto conocimiento, como los de ahora, no quiero, no quiero denigrar, esa honorable, profesión, bendito sea el nombre del Señor, los recursos no eran los mismos, el conocimiento, el avance no era el mismo, pero aquí, delante de ellos, estaba el autor de la vida, estaba Jesús mismo, bendito sea el nombre del Señor, y con algo tan simple, como un lodo, con algo tan simple, como la saliva de Él, bendito, y unta los ojos, y que se vaya a lavar al estanque, el hombre recibe la vista, glorioso el nombre del Señor, yo creo que Dios puede hacer milagros poderosos, milagros poderosos, milagros, los milagros son cosas poderosas, los milagros son verdaderas, verdaderas fracturas, en el espacio-tiempo, vamos a decirlo de esa manera, que se contraponen a todas las esferas matemáticas, a las ecuaciones y funciones, que trabajan lo sobrenatural, en el plano de lo, esto no puede estar sucediendo, de lo ilógico, esto va contra la naturaleza, esto es contraproducente, esto no puede estar sucediendo, pero sí, amado hermano, sí, amada hermana, sí, amado amigo, Jesús tomó un poco de escupe, lo echó en tierra, hizo lodo, puso en sus ojos, y ese hombre, cuando se fue a lavar al estanque, recibió la vista, bendito sea el nombre del Señor, los medios que Dios usa, amado hermano, los medios que Dios usa, son miles, 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 de formas que Dios tiene, para poder llamar, para poder, trabajar en el hombre, porque hay tantos tipos de problemas, hay tantos tipos de dificultad, que el hombre tiene, que no sabe con qué se está enfrentando, pero, bendito sea el nombre del Señor, hay un Dios en los cielos, que conoce toda nuestra realidad, cuando él le pregunta, cuando le preguntan a él, los vecinos, acaso este no es el que mendigaba, acaso este es el que no estaba ahí, sentado pidiendo limosna, y uno decía, bueno, él es, otros a él, a él se parece, él decía, yo soy, este verso a mí me encanta, cuando uno habla de, eres cristiano, dice, no, él es, otros, bueno, a él se parece, a cristiano, él dice, no, yo soy cristiano, bendito sea el nombre del Señor, no se parece nomás, no, no, bueno, y ahí van disputando entre, otros, si uno es cristiano, no debieran saberlo ya, bien, respondió él y dijo, aquel, dijo él, porque no lo había visto, no lo había visto, aquel hombre que se llama Jesús, cierto, hizo lodo, me untó los ojos, bueno, ahí él explica la situación, fui, me lavé, y recibí, la vista, bueno, en todo esto, él comienza a dar explicaciones, los discípulos, los fariseos, se enteraron de esta situación, y comienzan a preguntar, qué había sucedido, porque creían que esto era algo, que, era algo que no había, cierto pasado, que era un fraude, bueno, y fueron a los padres, y los padres para no, vamos a encontrar que no, que no defendieron la causa, más que nada, le tiraron la pelota, cierto, al joven, diciendo, diciéndole a él, él tiene edad, para que responda, porque si ellos respondían, que Jesús le había, sanado a ellos, a ellos los echaban, de las sinagogas, y así eran, así eran estos fariseos, tenían que ir, decirle a todos, que sí, pobrecitos, ellos eran, los mejores, saqueadores, diría yo, saqueaban las casas, de las pobres viudas, bendito sea el nombre del Señor, ayúdenos al Señor, denos de su gracia, al Señor, entonces nos encontramos, con tipos de personas, cierto, que ante un mismo evento, reaccionan de diferente manera, que reaccionan de distintas, tienen unas formas distintas, de reaccionar, unos asombrados, los vecinos asombrados, por el hombre que estaba viendo, el ciego que recibe la vista, cierto, los fariseos, que por uno o otro lado, intentan denigrar, intentan describir, cierto, y desacreditar este hecho, los padres, que no se, no se, no se asocian, cierto, con la verdad, de las cosas, de lo que sucedió, y encontramos a uno, que cuando él recibe la vista, Jesús ahora se le aparece, cierto, y Jesús le pregunta, cuando a él lo echaron de la sinagoga, diciendo, oyó Jesús, que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es, bendito sea el nombre del Señor, el mismo Señor, lo buscó, porque le echaron afuera, el mismo, él lo halló, hallándole, le dijo, ¿crees tú? Santo, bendito sea el nombre del Señor, y él dijo, creo Señor, y le adora, bendito es el nombre del Señor, santo sea el nombre del Señor, que glorioso, amado hermano, que glorioso es el día, cuando el Señor abrió nuestras, nuestras vistas, nuestros ojos, no estábamos viviendo en tinieblas, amado hermano, no podíamos contemplar las obras de Dios, no podíamos contemplar la luz de Cristo, si usted va en el capítulo 8, unos pasajes más atrás, cierto, en el verso 12, capítulo 8, usted va a encontrar con que Jesús habla, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, bendito sea el nombre del Señor, una cosa era la vista, que él la recibió, que él, el milagro de Dios, de poder recibir la vista, bendito sea el nombre del Señor, que Dios le dio la vista, a este joven, a este hombre, y ahora, a este hombre, se le aparece el mismo Dios, crees en el Hijo de Dios, y ahora, él cree en el Hijo de Dios, porque está delante de él, cierto, y le adora, bendito sea el nombre del Señor, ¿Quién es Señor, para que crea en él? ¿Quién es, para que crea en él? Es la pregunta, que hace el joven, que recibió el milagro, ¿Quién es? Porque no lo había visto, anda, vete al estanque, quizás cuando él regresó, ya no estaba, porque no lo había visto, escuchó su voz, pero no lo había visto, ¿Quién es? ¿Quién es? Para que crea en él, ¿Quién es Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, él es, Jesús, el Hijo de Dios, diciéndole a él mismo, a este hombre, yo soy, el Hijo de Dios, yo soy, el Hijo de Dios, bendito sea el nombre del Señor, crea usted en el Hijo de Dios, usted me puede preguntar, amado hermano, amado amigo, ¿Quién es, para que crea en él? Yo le puedo decir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús, amado hermano, es el Mesías prometido, Jesús, el que un día murió clavado en la cruz, Jesús, un día que al tercer día se levantó, suelto los dolores de la muerte, que se sentó a la diestra de Dios Padre, en donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, que vino como un manso cordero, a morir inmolado, pero que se levantó suelto y poderoso, y que va a venir en un caballo blanco, como el Rey de Reyes y Señor de señores, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tiene poder para sanar, quien tiene poder para libertar, quien tiene poder para hacer nuevas todas las cosas, para revertir, indiferente del modo, del mecanismo, del medio que Él use, aunque sea contraproducente, aunque sea improbable la forma, aunque sea el mecanismo que use, Dios tiene poder para sanar, para libertar, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, usted puede confiar en Él, crea en el Señor Jesucristo, estamos en tiempos súper difíciles, amado amigo, estamos en tiempos complicados, en tiempos difíciles, en donde es necesario acercarse confiadamente, al trono de la gracia, Jesucristo, el Hijo de Dios, acércate a Él, entrega tu vida a Él, amado, entrega tu vida a alma, que andas ahí en tiniebla, que andas en oscuridad, que no sabe distinguir, cierto, a esta altura, que no sabe comprender, el dominio de las huestas del mal, sobre la vida, como influencian en la vida del hombre, santo sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, glorioso sea el nombre del Señor, santo sea el nombre del Señor, cuántos no tienen, cuántos no tienen estas dificultades, de poder enfocarse, de poder, cierto, están tan distraídos, están tan distraídos, porque están tan agobiados, están tan llenos, cierto, de, de esta oscuridad, yo digo que hay una oscuridad, cierto, una oscuridad en el corazón del hombre, de aquel que se va perdiendo, mentalmente, de aquellos que tienen problemas psiquiátricos, de aquellos que tienen problemas mentales, de aquellos que tienen problemas ciertos psicológicos, aquellos que tienen problemas que son de orden mental, que tienen problemas en sus taras, que tienen problemas de psiquiatría, que están siendo, están perdidos, y uno le dice, estos ven cosas y andan locos, que sabe uno del, quizás de la mente ha sido traspasada a una esfera, cierto, bendito sea el nombre del Señor, más allá de lo que nosotros podemos ver, y no lo comprendemos, y juzgamos, bendito sea el nombre del Señor, y viven en una oscuridad, viven encarcelados, en esas prisiones, cierto, santo sea el nombre del Señor, pero yo conozco a una situación tan especial, se acuerda usted de la isla de Pasmo allá, Juan estaba encarcelado, en un lugar en donde las tinieblas, eran del orden del día, en donde nada se podía ver, en donde solamente había una ruta, y los hombres no podían salir, porque no encontraban la salida, porque estaba tan oscuro, estaba tan, nadie podía entrar ni salir, solamente aquellos que conocían la ruta, pero glorioso el día, que un día el Señor apareció, ahí a Juan, en el día del Señor, bendito sea el nombre del Señor, y no importaron las tinieblas, no importaron, si había un camino o no, el Señor sabía donde estaba aquel hombre, bendito sea el nombre del Señor, esta es la luz que alumbra, esta es la luz que alumbra a todo hombre, o Santo Dios, 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 cuantas prisiones eternas no hay Señor, y viven gente en oscuridad, en sus vidas viven en oscuridad, o Padre Celestial, o Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, en unas angustias, en una desesperación que no puede salir, se ahogan, se ahogan, oh Dios de los cielos y se van marchitando en sus vidas y no hayan que hacer, están como en camisa de once varas, pero usted es la luz que alumbra a todo hombre. Oh Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, a cuánto usted no ha transformado, a cuánto usted no ha hecho milagros, en cuánto usted no ha irrumpido sin pedir permiso solamente porque usted sabía que ese hombre lo necesitaba. Oh Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, bendito es su nombre Señor, esta es la luz que alumbra a todo hombre, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, bendito sea el nombre del Señor, para deshacer las obras, cierto, hacer las obras que el Padre le envió, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? En Él hay vida y salud, salvación, para Él todo honor, honra, gloria y suprema alabanza. Dios les bendiga, amados, Dios les bendiga, amadas, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén, Dios te bendiga. Bien, mis amados, gracias damos al Señor por esta su palabra, que pueda caber, cierto, un pedacito de ella, lo que usted en el corazón, para que dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bien, que Dios nos bendiga. Le voy a invitar a orar delante de la presencia del Rey, de Reyes y Señor de señores, por una situación, cierto, yo hasta este momento desconozco cuál es la situación, cierto, de una hermana que se llama Tania Saez. Bendito sea el nombre del Señor, que tuvo, cierto, un paro cardíaco y está en la UCI. Ella tiene, hay problemas, cierto, hay secuelas de esto. También tenemos un bebé, cierto, que está bajo una situación muy grave. Yo desconozco si hay noticias o no de ella, pero se ha pedido la oración y vamos a clamar, cierto. Si usted se puede unir en la oración, vamos a aclamar y vamos a estar pidiendo. Hablamos de un Dios que trabaja en lo imposible. Bendito sea su nombre, Señor. Padre celestial, vamos a usted, inclinamos nuestra vida para darle gracias por todo el bien recibido de su mano poderosa. Usted es un Dios que trabaja en el plano de lo ilógico. Usted es el Dios que no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Usted es el Dios, oh Dios de los cielos, que trabaja, oh Dios de los cielos, y que levanta hombres, oh Dios de los cielos, aún de debajo de las piedras. Oh, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. No es necesario enumerar todas las cosas, Señor, que usted puede hacer, porque no terminaríamos nunca, maravilloso Señor. Ni llenar sus oídos de adulaciones cuando usted sabe que es Dios. Se goza de la alabanza de su iglesia, en una actitud referencial, en una actitud, oh Dios de los cielos, de vida. Señor, cuando nuestras vidas, Señor, llegan como un aroma grato delante de su presencia. Pero vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a usted. clamando y pidiendo por estas peticiones que están delante de su presencia, oh Señor, por sanidad, por restauración. Yo te ruego en esta hora, oh Dios de los cielos, humildemente, que tu misericordia y tu favor sea en favor de estas personas, de estos niños, de estas consecuencias que hay detrás de estos malos funcionamientos. Oh Dios de los cielos, porque usted tiene poder para hacerlo. Yo te ruego humildemente que tu bendición esté sobre cada uno de tus hijos, de aquellos que también tienen enfermedades crónicas. Aquellos que pasan, Señor, pegados a respiradores artificiales. Aquellos que tienen marcapasos en sus corazones. Aquellos que tienen máquinas, oh Padre Celestial, para controlar la insulina. Oh Dios de los cielos, aquellos que tienen problemas en su piel. Aquellos que tienen problemas de hígado. Y así, ¿cuántos más, Señor, hay? Aquellos que hay en malformaciones en las columnas. Problemas en los nervios. Oh Dios de los cielos, yo, no sé, Señor, usted lo sabe todo. Usted lo sabe todo, Padre Celestial. No podríamos distinguir una cantidad enorme de problemas. Y para ellos tengo un solo Dios. Un solo Dios y hacedor de maravillas. Un solo Dios y hacedor de maravillas. Un solo Dios y un hacedor de maravillas. Así que, Señor, oh Santo Dios, oh Santo Dios. Oh Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Bendito sea su nombre, Padre. Bendito sea su nombre, Señor. Bendice a estas personas. Bendice a nuestros hermanos enfermos. Dale alivio. Dale la tranquilidad para que puedan descansar. Aquellos que en este día, oh Dios de los cielos, que han oído tu palabra, puedan ir ahí a descansar tranquilamente. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Tu bendición derrámalas sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre aquellos que invocan tu nombre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, amados hermanos, amigos. Dios les bendiga. Dios les dé de su gracia, les dé de su bendición, les dé de su fuerza. Ha llegado el momento de ya terminar este su programa Tras los pasos del Gran Maestro. Contento de haber estado nuevamente transmitiendo un programa. Ya había pasado más de como tres semanas sin poder, sin estar presente, ¿cierto? Y bueno, agradecer también al equipo, al equipo de Canal Palabra Viva, por todo el apoyo, por toda la paciencia, ¿cierto? Por el amor genuino, desinteresado que han tenido, ¿cierto? Saludar a mi hermano Roberto, a mi hermana Angélica. Que Dios les bendiga grandemente en su programa, sea de Dios. A mi hermano Víctor. Que Dios bendiga también a su esposa, mi hermana Noelia, mi hermana Gloria. Dios les bendiga grandemente. Mi hermana Jessica, Dios les bendiga. Mi hermana Ingrid, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Mi hermano Jason Gruber, ¿cierto? De Puerto Rico. También mi hermano Sebastián. Dios les bendiga poderosamente. Mi hermano Oscar Labraña. Mi hermano Robinson. Mi hermano Ale, ¿cierto? También mi hermano Pedro. Dios bendiga a todo este grupo de trabajo que se esfuerzan constantemente durante la semana para poder llevar adelante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos mis amigos, mis hermanos que aún están en sintonía. Les dejo con esta alabanza y nos volvemos a encontrar el próximo jueves y el Señor nos da vida y salud en este su programa tras los pasos del Gran Maestro. No se olvide, estamos en el mes de la Biblia. Tome la Biblia y léala para la honra y la gloria del Señor. Busque de la palabra del Señor. ¿Con quién limpiará el joven su camino sino con guardar su palabra? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deje un rinconcito, deje una hora, deje unos minutos para la lectura de la palabra del Señor. Medítela, léala. Ahí yo le digo rumear, que significa masticarla, mastíquela. Medítela ahí y vaya aprendiendo de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, amados. Nos volvemos a encontrar con la ayuda del Señor el próximo jueves. Si el Señor así nos permite y nos da vida y salud. Bendiciones y que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, amado. Pero luego, luego pienso, que en sus brazos estaré. Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor, y le pone la salud a mi pobre corazón. Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor, y le pone la salud a mi pobre corazón. Nada en este mundo, de su amor me apartará, ni las noches, ni las pruebas. Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor, y le pone la salud a mi pobre corazón. Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor, y le pone la salud a mi pobre corazón. Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor, y le pone la salud a mi pobre corazón. Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor, y le pone la salud a mi pobre corazón. Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor, y le pone la salud a mi pobre corazón. Gracias.